A la mitad de la cancha, coloca para Musto, Musto es en decisión de Cepelini, Cepelini para Gargano. Gargano juega delante de la línea de Álvaro Martínez, cosa tremendamente curiosa. Por lo menos en esa oportunidad, Gargano delante de Álvaro Martínez. La pelota para el Canario, esta es en decisión de Matías Aguirre, atropella para la punta derecha, amaga dos, tres, cuatro veces, va a la bandera del córner, escapa con soltura, metió centro hacia atrás, tiene el tiro Cepelini. ¡Gol! ¡Gol de Peñador! Descachetado, de primero, de aire, Cepelini, culmina el esfuerzo realmente tremendo. Y esta vez, esta vez con técnica, con visión, panorama de cancha de Aguirre, ahora hay la pelota hacia atrás, y créanme que estaba cerca del límite de área mayor Cepelini. La cazó de aire, la metió en un ángulo, pasó a ganar Peñarol a los 13 minutos. Un gol que le viene recontraestibulante a Cepelini, perdido en el espacio, en los últimos meses en Peñarol. La colgó, la clavó, pasó a ganar Peñarol, colgalo Cepelini, colgalo. Como las épocas de los viejos punteros, de los win, bien abiertos por la punta. Zafó de dos, metió el centro preciso y una volea impecable. Se llenó el empeine y la boca de gol. Pablo Cepelini desata el nudo Peñarol. El partido no salía para ningún lado. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Presionó por la punta derecha, Ángel Rodríguez. Hubo mano de Bonifazi, hay tarjeta. Hubo tarjeta, venía para Bonifazi. Bueno, de los pocos intentos del equipo de Albion. Vamos a ver, estamos en el minuto de recuperación. Tienen segundo, tienen monedas, tienen suspiros para empatar. Vamos a ver qué pasa en este tiro libre que sería tremendo. Si se le empata el partido de Albion ahora a Peñarol, le habrá un equipo que jamás pudo. Y Peñarol no actuó con esa actitud avasallante para liquidar ya el partido en la primera parte. Ha sido más Peñarol. De pronto el 1-0 a favor con el gol de Cepelini, es corto. Es hasta demasiado severo con Peñarol. Bueno, vino el centro, se cerró la pelota. ¡Gol! ¡Cayorda! ¡Gol! De Albion. Bueno, acaba de empatar de cabeza Callor. Le dije, jamás había dado respuesta al equipo de Albion. Peñarol merecía un gol más, pero no ponía toda la carne en el asador. No ponía todo el vigor para vasallar y liquidar Peñarol en el primer tiempo el partido. Esto mucho más es una penitencia para Peñarol. Por acciones remisa. No con fuerza, no con vitalidad. Sí con dominio territorial. Pero no con pujanza. La verdad que nos habíamos adelantado de alguna manera a este gol de Cayorda. Empató Albion. Peinó la pelota magníficamente en tres. Los zagueros menose con Arias. Borifaci que ya cuenta con tarjeta había sido superado. Empató Cayorda en forma inesperada. Está uno a uno el partido. Y queda desconsolado Cachil a Arias. Un gol totalmente fuera de contexto. No tiene absolutamente nada que ver con el curso del partido que había sido todo de Peñarol. El resultado era exiguo y rasaba el arqueo de Albion. Había sido determinante. Había tapado tres o cuatro pelotas claves. Y en ese cabezazo apareció solo el hombre de Albion para marcar el empate inmerecido. Pero también es un castigo. Una nueva distracción defensiva de Peñarol. El ingreso de Cayorda fue con Pizorno. Después nos confirma nuestro compañero Matías en definitiva si fue Cayorda o si fue Pizorno el autor del tanto. Lo cierto es que empató en la hora en los últimos suspiros de este primer tiempo que acaba y finalizar. Ha terminado el primer tiempo uno a uno entre Albion local y el club atlético Peñarol. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Bueno, allá.